¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Qué gusto saludarlos desde el estadio David Cordón Hichos, la casa de Huastatoya, el campeón nacional del fútbol guatemalteco. Vamos a arrancar hoy el programa haciendo una exposición del hombre que los llevó a este cetro. Se trata del uruguayo Willy Oliveira. Nacido en Uruguay, Willy es de una de las cunas más importantes en el fútbol mundial. Tras una carrera extensa como futbolista activo, nosotros conocemos al famoso coito a partir de su trabajo con las fuerzas básicas de los cremas. Profe Willy, bienvenido al programa. Cuéntanos antes, ¿cómo empiezas tú en el fútbol allá en Uruguay? Sabemos que es una cuna de fútbol en tu país, pero ¿cuáles fueron tus pasos antes de llegar a Guatemala y lo que has logrado aquí, que ya lo conocemos muchos? Bueno, en Uruguay prácticamente el deporte número uno es el fútbol. Lo que más se desarrolla, creo que desde niño lo que te regalan, lo primero que te regalan es una pelota de fútbol. Y bueno, hay una especie de campeonato que se llama baby fútbol, que comienzan los equipos de niños muy pequeños, ¿verdad? Y bueno, de ahí ya debuté en el Club Atlético Cerro a los 16 años, en el equipo mayor. Y de ahí pasé a Rampla Juniors, otro equipo que es del mismo barrio, pero era el rival. Motovideo Wanders y bueno, después salí a Unión de Santa Fe en Argentina y después ya vine a Centroamérica. El primer país que vine a Centroamérica fue a Guatemala, que vengo con comunicaciones. Luego juego en Escuintra y después me voy a Costa Rica, después regresé a Cobán, después me fui a Uruguay otra vez y bueno, después terminé jugando en El Salvador. ¿Cómo llegas a Guatemala y haces Guatemala al final tu segunda casa? Fíjate que fue un poco raro, ¿verdad? Porque termino de jugar un partido en Uruguay y cuando termina el partido me hablan un señor que estaba ahí afuera que era directivo de comunicaciones en ese tiempo. Y me dijo que estaba en la posibilidad de, si me interesaba, venir a Guatemala. Yo en ese momento todavía tenía contrato con el equipo, con el Centro Atlético Fénix que yo estaba jugando. Ya. Y bueno, y no podía salir en ese momento, ¿verdad? Y entonces después como que se desvaneció un poco y como a los seis meses me vuelven a llamar y se da la posibilidad de venir, que supuestamente venía por tres meses y bueno, de ahí ya me quedé mucho tiempo en Guatemala, ¿verdad? El pasado domingo 7 de febrero, Willy Olivera entró en la historia del fútbol guatemalteco como uno de los técnicos más exitosos, ganando el tercer título para el equipo de Huastatoria y su tercero en lo individual. El primer título oficial que pudo levantar el estratega uruguayo en la Liga Nacional fue en el torneo Apertura 2014. En aquella ocasión estaba a cargo del banquillo de comunicaciones y con un marcador global de 3 a 2 venció a Municipal para anotar la primera en su cuenta personal sobre los rojos. Posteriormente, tan solo unos meses más tarde, el conjunto de los cremas de Willy Coito volvía a medirse a Municipal en la final del clausura 2015 con el argentino Enzo Trocero en el banquillo rival. Nuevamente, el técnico uruguayo ganó esta vez con un global de 4 a 3. Tres finales disputadas con Municipal, finales ganadas. El aspecto psicológico pensó a favor tuyo, digamos, en esta última. ¿No lo tomaste en consideración? Fíjate que no, porque creo que el fútbol es de momentos, ¿verdad? Y los momentos van marcando la tendencia de las finales, de los partidos. No lo tomé como una estadística, simplemente me preocupé más por lo que podía hacer mi equipo dentro de la cancha. Y bueno, por supuesto sabíamos que íbamos a enfrentar a un gran rival que había hecho las cosas muy bien. Pero te vuelvo a reiterar, creo que el fútbol era de momentos y creo que en ese momento nosotros veníamos en ascenso y creo que el rival no venía en ascenso. Entonces creo que ahí fue donde se definió el torneo. Estás en Comunicaciones con Éxito Nacionales con Municipal, pero también sales producto de una serie de clásicos que no se ganan. Por ende, te lo pregunto, ¿usaste esta también como una revancha en lo personal porque se presentó la oportunidad o tampoco lo tomas en cuenta? No, fíjate que tampoco lo tomé en cuenta. Fíjate que como decís, en ese momento que se ganaron las finales a Municipal en el tiempo del EXA, que fue cuando nosotros asumimos con Iván ese reto de agarrar el equipo, Comunicaciones estaban muchísimos clásicos debajo de Municipal y muchísimos campeonatos, 29 a 24 estábamos. Y bueno, y fue un proceso de campeonatos y donde se ganaron muchos clásicos, incluso llegamos a estar encima de Municipal, en clásicos. En clásicos y en títulos. Exacto. Y de ahí, bueno, pasó cuando me tocó agarrar el equipo por segunda vez, me tocó unos clásicos, como decís, adversos. Pero lamentablemente a veces la gente solo se acuerda del momento y no se acuerda de todo lo anterior. Claro. Pero bueno, así es el fútbol, ¿verdad? El fútbol y más en los equipos grandes, tenés que ganar, ¿verdad? Willy Olivera se forma como entrenador en el fútbol de Guatemala como director de las fuerzas básicas del equipo Crema. Luego fue subentrenador de Iván Franco Osopeño. De hecho, se decía popularmente que él era el estratega de esos dos. Tú enfrentaste a Sebastián en las fuerzas básicas, me recuerdo yo. Y esto es algo que tal vez la prensa no analiza mucho, pero yo sí lo pensé. Por ahí te dio cierta ventaja a eso. ¿Sabías del estilo de juego? O sea, ¿pones eso en práctica en un enfrentamiento, una serie corta contra el rival de enfrente, contra el técnico de enfrente? Sí, sí, yo creo que es importantísimo. Conocer el rival, conocer los jugadores, conocer el... Por ejemplo, decían una final en el trébol, nos había tocado en Ligas Menores y muchas finales en el trébol, ¿verdad? Sí, ok. O sea, entonces todo eso te da un punto a favor, ¿verdad? Y como vos decís, yo conozco a Sebastián, no de ahora que en la mayor, sino lo conozco de mucho tiempo en Ligas Menores. Sé cuál es su estilo de juego, sé cuál es su forma de juego. Y bueno, eso ayuda, por supuesto, ayuda muchísimo. Claro. El técnico sudamericano tomó el control del equipo Pecho Amarillo esta temporada en la jornada 11, en lugar de Fabricio Benítez, lo que trajo como consecuencia un cambio radical con el equipo de Guastatoria conduciéndolos hasta la gran final y venciéndolos escarlatas. ¿En qué momento vas analizando y vas pensando, hay material para ser campeones aquí, para incluso la apertura? Mira, cuando yo asumo el reto, sabía lo que venía, sabía que el equipo estaba en una situación difícil, pero también sabía que en el equipo había muy buenos jugadores. Y también sabía que muchos de estos jugadores yo los había tenido también, los había dirigido. Y bueno, y la verdad que primero me junté con la gente de aquí, me gustó mucho el proyecto. Es un equipo que en muy poco tiempo ha crecido muchísimo y eso es importante. Y lo más importante es que es un equipo que trata bien al jugador, que lo hace sentirse cómodo al jugador acá. La gente aquí es muy amable, hace que el jugador se sienta bien. Y bueno, y eso me llevó a tomar la decisión de venir. Y después, bueno, a medida que íbamos pasando, íbamos trabajando, que es otra cosa que a mí me ayudó muchísimo, fue los parates de la pandemia, porque me dio mucho tiempo para trabajar y para que ellos conozcan mi idea, ¿verdad? Entonces yo les decía siempre cuando habían, que para el ritmo, pero a nosotros nos favorecía y había que ver lo positivo en eso, ¿verdad? Y bueno, creo que nosotros lo supimos manejar y después darle la confianza al jugador, porque las condiciones las tienen. Todos son jugadores de experiencia, jugadores con muchas condiciones. ¿El bicampeonato es una expectativa lógica? Yo creo que sí. Siempre uno se tiene que fijar retos. Y me pasó en el momento de cuando Iván se va a selección, la posibilidad estaba para que yo me fuera con Iván de ayudante o la posibilidad estaba para que yo agarrara el equipo. Mucha gente me decía, no, que es una responsabilidad muy grande, porque si perdés el Penta te vas a hundir, pero la vida es de retos y hay que asumirlo, ¿verdad? Creo que ni bien terminó el partido, celebramos, porque los momentos lindos del fútbol hay que celebrarlo, porque hay muchos momentos difíciles también, ¿verdad? Entonces los momentos lindos hay que celebrarlo también. Le dije, bueno muchachos, vamos a celebrar hoy, mañana, pero ya pasado tenemos que empezar en lo que viene. Exacto. Y nuestro próximo reto es, como decís, ¿por qué no lograr el bicampeonato, que es el único equipo departamental bicampeón, y por qué no lograr el tri? Sí, excelente. A eso apuntamos. Mauricio Tapia es uno de los mejores ejemplos que un técnico que sale campeón con equipos pequeños no necesariamente le va a ir bien con un equipo grande. Pero Willy ya lo hizo a la inversa. Fue bicampeón con un grande, y ahora con un departamental, generándole al cuadro de Guastatoya su tercer sol. Recuerden, nuestras redes sociales son de las más visitadas en el país, produccionesdeportivas.com, Facebook ya llegando a los 100 mil likes con Producciones Deportivas, Twitter, arroba Pro Deportivas, y nuestro canal de YouTube es todo junto, Videos Zona Deportiva. Ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!